Buenos días, bienvenido a Dr. Matusalén, un médico en tu esmarfo. En el día de hoy, el episodio trata sobre una enfermedad que tiene mucha prevalencia, es decir, que es muy frecuente y sin embargo, la mitad de las veces no se diagnostica. Ahora, estamos hablando de la migraña, de lo que antes se conocía como hemicrania. Es un dolor de cabeza, efectivamente, pero es un dolor de cabeza que casi todo el mundo no le da importancia y se automedica. Es decir, que aproximadamente el 80% de las personas que lo padecen son mujeres y en edad entre los 25 y los 40 años. Esa es la foto fija de la migraña. Pero no es solamente un dolor de cabeza, sino son náuseas, son alteración de los olores, son realmente sudoraciones, son malestar. Y lo más importante, duran a veces las crisis de migraña aproximadamente 12 o 15 días al mes. Por tanto, es una enfermedad discapacitante. Y es un problema porque al ser discapacitante y doler tanto y no darle importancia y automedicarse, se cronifica. Ese dolor episodico que antes era de vez en cuando, con una medicación inadecuada, de analgésico, de ibuprofeno, de paracetamol, acaba cronificándose. De modo que hay que tener la idea clara. Cuando suceda ese tipo de dolor, hay que acudir a un neurólogo que lo estudie y que diagnostique bien. Porque evoluciona en crisis, lo que antes era un episodio, cada dos o tres meses se va cronificando y es un episodio que te incapacita 10, 12, 15 días al mes. Y sobre todo, una buena noticia, hay tratamientos para la migraña, que son los anticuerpos monoclonales, contra el gen de la calcitonina. Muy específicos y muy efectivos. Así que si se hace bien el tratamiento, por parte de un neurólogo, si se hace bien el diagnóstico previamente, habrá un buen tratamiento y se evitará cronificar la migraña. Por hoy es todo. Es muy sencillo. ¿Qué es la migraña? Lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer. Bye bye. Hasta el próximo episodio.